Veamos cómo ampliar la funcionalidad de select, el comando que usamos para traernos datos en una consulta de SQL. El objetivo de este vídeo es que conozcas el comando limit o sus equivalentes para traer sólo los primeros registros de una consulta, el comando distinct para eliminar duplicados y traer solamente los valores únicos de una consulta y el comando count para resumir una consulta contando los resultados. Fijaos que vamos a utilizar este simulador para hacer las pruebas. Un apunte muy breve que es la base de datos de ejemplo que estamos usando que es de una tienda de comida, tiene clientes, empleados, transportistas, productos y suministradores y luego tiene las categorías de estos productos, las órdenes de los clientes y los detalles de cada una de estas órdenes. Vamos a trabajar con tablas individuales por ahora. Fijaos, select asterisco from customers, where country is igual a USA, limit five. Se selecciona todos los campos de los clientes donde el país sea Estados Unidos y limita los cinco primeros. ¿Esto por qué es? Pues porque hay veces que una tabla tiene muchísimos datos y queremos ver los primeros para ver cómo es la tabla. Pues bien, aquí tenéis cómo se hace. Esto lo podemos ver aquí directamente en el emulador, select asterisco from customers. Cuando se usa el emulador le pone unos corchetes que no son estándar de SQL, pero los podemos quitar, where country y no es sensible a mayúsculas y minúsculas en los nombres de los campos y en las comandos. El contenido de los campos sí. Fijaos que hay trece clientes que son de Estados Unidos. Trece no es un número inmanejable, pero imaginaos que hubiera cinco mil. Pues con limit cinco nos devolvería los cinco primeros. Con lo cual pues ya podríamos verlo de forma que no nos abrume tanto dato o que se nos vayan los primeros. Bien, esto no es exactamente igual en todas las bases de datos. Cada base de datos tiene una forma de hacerlo distinto. Es una de las cosas que hay que saberse para la base de datos que estemos trabajando. No será igual en Oracle, en Oracle, que en MySQL, que igual en IBM. Entonces en w3schools.com vale, que es el manual que os recomiendo sobre SQL, hay una explicación de esto. Fijaos que en alguna base de datos, en SQL server y en access es select top. Aquí tenéis el ejemplo. Esto es, la web está en inglés y os la he puesto directamente traducida al español. De acuerdo, en MySQL sí que es limit, como hemos hecho. Pero en Oracle doce es fetch first number y rows only. Y luego más antiguo en where column menor, perdón, rowNum menor o igual de number. Fijaos que en función de el servidor de base datos que estéis usando, este comando será distinto. Simplemente que sepáis lo que es y luego si lo necesitáis, pues podéis ir a buscar exactamente cómo es en vuestra base de datos. Aquí tenéis la URL de la traducción del manual de w3schools. Bien, distinct, distinct es otro comando que nos permite eliminar duplicados. Por ejemplo, si queremos saber cuántos países o qué países tienen o pertenecen o están nuestros clientes, o sea, de qué países son nuestros clientes. Si hacemos un select country for customers, pues nos saldrán repetidos porque habrá varios clientes del mismo. De hecho, lo podemos hacer aquí. Vamos a nuestro simulador, con alt tab me he cambiado, select asterisco form, select countries, vamos a ver solo un select country from customers. fijaos que salen, claro, noventa y uno, si hay noventa y un clientes salen noventa y un países, pero están repetidos. Entonces, si le pongo el distinct aquí, acordaos de que no es sensitivo ni en los comandos ni en los nombres de los campos, las mayúsculas y minúsculas, pues hay veintiún países distintos. Para eso sirve distinct. Bien, aquí lo tenéis. Y luego tenemos count, count hace esto que veis aquí, que es el número de registros, en muchos clientes de consultas de SQL nos sale, sale el resultado de la consulta y ya está. Entonces, con count somos capaces de sacar ese número, ¿vale? Si hacemos aquí, si le ponemos select count, count, se escribe en español, entre paréntesis, nos va a hacer un resumen y nos va a dar que son veintiuno. Como aquí ya no salía, pues en este emulador no nos hace falta, pero sí que nos va a hacer falta. Y aquí podemos hacer lo mismo, contar los identificadores de cliente de la tabla clientes, donde el país sea Reino Unido y nos sabrá que hay siete clientes del Reino Unido, de UK en inglés. Bien, con esto hemos visto cómo obtener sólo los primeros registros de una consulta con limit o con su equivalente en la base de datos en la que estamos trabajando, cómo eliminar los duplicados de una consulta usando distinct para sacar sólo resultados únicos y cómo resumir una consulta contando sus resultados utilizando count.